¡Suscríbete al canal! 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 Mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan La luna ya se ocultó Hoy es tu cumpleaños Celebramos junto a ti La luz de un nuevo día Hoy te alumbra a ti Despierta mi bien, despierta Mira que ya amaneció Preparamos una fiesta Te regalamos el sur Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Este día te deseo Un cumpleaños feliz ¡Feliz cumpleaños! A la víbora de la mar Por aquí podrán pasar Los de adelante corren mucho Y los de atrás se quedarán A la víbora de la mar Por aquí podrán pasar Los de adelante corren mucho Y los de atrás se quedarán Se quedarán, se quedarán A la víbora de la mar Por aquí podrán pasar Los de adelante corren mucho Y los de atrás se quedarán A la víbora de la mar Por aquí podrán pasar Los de adelante corren mucho Y los de atrás se quedarán Se quedarán, se quedarán En alta mar había un pirata Y la guitarra gustaba de tocar Y cuando se acordaba de su patria querida Tomaba su guitarra y se ponía a cantar En alta mar, en alta mar, en alta mar Pero una vez subiendo la escalera Los zapatos mojados le hicieron resbalar Se le rompió una cuerda Y el pobre barba negra Y el pobre barba negra No podía más tocar En alta mar, en alta mar, en alta mar En alta mar, en alta mar, en alta mar Y la guitarra gustaba de tocar Y cuando se acordaba de su patria querida Tomaba su guitarra y se ponía a cantar En alta mar, en alta mar, en alta mar Pero una vez subiendo la escalera Los zapatos mojados le hicieron resbalar Se le rompió una cuerda Y el pobre barba negra Y el pobre barba negra No podía más tocar En alta mar, en alta mar, en alta mar Hanukkah, Hanukkah, vamos a jugar Aprender, aprender la hanukia A jugar, a jugar con el seguidor Son, 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 son Una diversión Hanukkah, Hanukkah, vamos a jugar Aprender, aprender la hanukia A jugar, a jugar con el seguidor Soft, 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 soft Pura diversión Son, 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 son A jugar, a jugar con el servidor Sof, 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 pura diversión Januca, Januca, vamos a jugar Aprender, aprender la Januquilla A jugar, a jugar con el servidor Sof, 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 pura diversión Januca, Januca, vamos a jugar Aprender, aprender la Januquilla A jugar, a jugar con el servidor Sof, 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 pura diversión Estrellitas a brillar Desde el cielo y sobre el mar Como perlas allí están Para el cielo adornar Estrellitas a brillar Desde el cielo y sobre el mar Soy Juana, la iguana Amiga de corazón Le canto a los niños Y a la imaginación Con Juana se aprende cantando Con Juana se aprende jugando Juana es mi amiga y la quiero Con Juana, la iguana Amiga de corazón Le canto a los niños Y a la imaginación Juana es toda dulzura Estar con ella es una aventura Estar con ella es una aventura Juntos logramos las cosas Su magia es toda dulzura Su magia es toda dulzura Su magia es toda dulzura La iguana, la iguana